Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Aquí nuevamente con un nuevo video. Hoy estoy también desde el patio de mi casa. Ya han pasado un poco las lluvias, ya se ha normalizado un poquito el clima. Ya después de lo que nos pasó con la... con la... con mechitas que tuvimos que armarle su casita. Mire, su casita ya está ahí. Ellos ya duermen ahí, muy tranquilitas. Mire, esa es la casita de... de mechas y de motita. Y por supuesto al otro lado está la casita de paloma con rayito. Y ahí se la pasan los dos. Rayito con paloma. Ahí andan los dos. Están muy contentos. Y pues hoy no he sacado las gallinas porque está haciendo mucho frío. Miren, ellos están ahí con su gallo, miren. Ya les llevé algo de comer. Ellos siempre tienen su agua y su alimento. Ahí están muy... y muy contentitas porque les alcanza a llegar el sol. Un solecito, pero... no es que caliente mucho por lo que está haciendo frío. Pero ahí vamos poco a poco. Y aquí, por supuesto, aprovechando para sacar a la señorita aquí al patio que camine un rato y pueda hacerle sus necesidades. Entonces me toca estar con ella. Mire, les muestro. El sol salió, pero como les digo, hoy está haciendo frío. La lluvia ya dejó... ya dejó de llover. Mire cómo están las nubes de bonitas. La lluvia ya cesó. Ya no está lloviendo. En estos días no ha llovido. Ya estamos hoy a 21 de diciembre. Y pues se nota que el clima pues ha variado porque cesó la lluvia y... todo está como más despejadito, más bonito. Todo está mucho más bonito. Vamos a mirar qué rayitos ya bajó. Mire rayitos. Desde que le estoy cogiendo la culita a mechas no se me ha vuelto a enfermar de los ojitos. Entonces me toca cada ratito pues revisarla, quitársela, dejarla un rato sin el moñito y luego volvérselo a poner. Pero ahí va, mire. Amanecieron hoy con un hambre estos animalitos. Yo creo que el frío, el frío los hace comer más de lo normal. El frío los hace comer bastante. Toman agua y comen bastante. Pero más comen que tomar agua con el clima. Miren a Paloma cómo está linda. ¡Palomita! Estás muy linda. Mechas. Mi mechas. Bueno, y a mechas le gusta pasárselas por aquí, por un... por un... Miren acá. ¿Mechitas? ¿Por qué haces ahí mi mechas hermoso? ¿Cómo amaneciste hoy, mechitas? ¿Ah? ¿Cómo amaneciste hoy, mi mechas? Quieta, quieta, Sandy. No me la moleste. Y miren la motita. Y miren mi perra mirando. A ellos no hay que molestarlos. A ellos no hay que molestarlos para nada porque ellos son muy juiciosos. Bueno, ya le puse también alimento ahí a los pajaritos. Ahí ya están llegando. Ahí ya van poco a poco llegando mis pájaros. Y... Y como les digo, ellos están comiendo, aprovechando el día. Y que les voy a mostrar mis plantas, cómo van, porque el frío me las está molestando. Hola, Héctor. ¿Cómo está, Héctor? ¿Cómo va todo, Héctor? Ah, mi Héctor. Con ganas de salir, pero no puedes. Y como les había comentado, la carpa, pues se nos rompió. No, fuimos a buscarla, pero nos tocó. Nos toca ir este fin de semana porque toca llevar la medida exacta. Porque como es con... Debe traer unos ojalitos, estos ojalitos, para poderla agarrar. Entonces nos toca ir con calma a buscarla. Mire, acá está mi perejil. Y como digo, ya está el compost. Y mi mata de plátano y unas hojitas que se le está poniendo amarilla. Imagínense. Se le está poniendo unas hojas amarillas. La matica de guayaba, pues sigue creciendo. A ella no le ha pasado nada. Y ya las hojas de los árboles ya no caen mucho porque... Les voy a mostrar el árbol. El árbol ya casi no tiene hojas. Mire, el árbol está casi seco. Mire, ¿sí lo ven? Entonces ya casi no caen hojas. Son muy poquitas las hojas que caen. Entonces ya no tenemos que estar todos los días recogiendo las hojas. Porque eso se nos acumulaban. Nos tocaba estalas, recoja, recoja. Todos los días. Todos los días había que recoger las hojas. Pero bueno. No nos ha tocado... No nos ha tocado venir más a recoger las hojas. Entonces... Eso está muy bien. Mire cómo está el panorama. Se ve que hay sol, pero el sol no... No nos calienta ahorita mucho porque, como les digo, el frío está bastante. Bastante frío es el que está haciendo ahorita. Bastante. Por ahí hay una ardilla que quiere bajarse a comerse... Mira, aquí ya llega un pajarito. A comerse la comida de los pájaros. Porque a veces se bajan y lo que hacen es voltearme la... Me voltean la comida y la riegan y vienen todas las ardillas que hay por ahí cerca a comerse la comida de los pájaros. ¡Bravo, mi rayo! ¡Bravo! ¿Y qué pasa contigo, Héctor, que no has... Que no has cantado hoy? ¿Qué pasa? Está muy despejadito todo. Todo está muy... Todo está muy bonito el día. Para mí el día sí está haciendo frío, está bonito. El solo hecho de que podamos abrir los ojos y ver un nuevo día, para todos es ganancia. Eso es. Eso es. Que podamos levantarnos un día más que nos da el Señor, que nos da Dios. Gracias. Gracias por un día más. Y desde aquí me voy a las gallinas y aquí están los gallos. Como yo les había comentado, en este galponcito están el gallo Mechas, que es un gallo de raza polaca, con su esposa. Y está el gallo de raza ameraucana, con su esposa, que es rayo y paloma. Y en el otro está Héctor el gallo, con sus ocho gallinas. Ahí están, disfrutando del día, disfrutando del día. Y aquí la señorita, buscando y buscando. Bueno. El día, como les digo, el día está muy transparente, muy bonito está el día. Miren desde acá cómo se ve el árbol. El árbol es altísimo, pero como les digo, ya quedan los chamisitos. Y ese árbol queda así, sin una sola hoja. Y en el mes de febrero, marzo, ya empiezan a llegarle nuevamente las hojas. Nuevamente llegan las hojas. Y se va a ver verde, verde. Yo se lo voy a ir mostrando. ¿Queda tan hermoso ese árbol? No, a mí no me molesta que... Porque la gente a veces me dice, ay, pero tantas hojas con el vecino. No, a mí no me molesta tener que recoger las hojas. Así es la naturaleza. Le toca a uno estar arreglando también. Entonces yo lo que hago es que recojo las hojas, algunas las echo al compost y las otras, pues, las quemamos o algo así. Se secan bien. Ay, miramos, nosotros miramos qué vamos haciendo con las hojas para que no se nos acumule. Me tiene preocupada la mata de Durazno que ha agotado dos florecitas y no ha vuelto a agotar ni una más. La mata de Guayaba, pues, sigue creciendo. Pero la mata de Mora que está allá, está verdecita y todo, pero igual no me ha dado nada. No me ha dado Mora, si esa ya tiene... Ya va a cumplir un año y como dos meses y nada. Nada, nada. ¿Qué es lo que quieres, Andy? Ah, mi amor, ¿qué quieres, mi vida? Ah. ¿Estás oliendo el aire? ¿Sí? ¿Te gusta que te caiga el aire en la carita? ¿Sí? A ver cómo es que te cae el aire en la carita. ¿Para dónde quieres ir? ¿Para dónde quieres ir? Por ahí hay una ardilla que está que molesta. Hay una ardillita que molesta. Allá están todos. Allá está palomita. No miento. Tenían mucha hambre hoy. Yo creo que el frío, es que el frío sí. El frío le hace dar a uno a veces hambre. No sé. Sobre todo que uno tiene frío y se toma algo calentito. Ay, qué rico. Bueno. No siendo más por hoy, ya les mostré cómo sigue aquí mi patio con mis animales hermosos. Cada día están más bonitos. Y ellos son muy nobles. Ellos saben que no los voy a dejar salir porque está lloviendo, está haciendo mucho frío. Y de por sí que mi esposo ayer echó otra vez semillitas acá para que, mire, echó semillitas. Acá se alcanzan a ver. Mírelas. Entonces, si saco las gallinas, se comen todas esas semillas y pues en sí no hacemos nada. ¿Ve? Entonces toca es dejar las gallinitas allá y de por sí que está haciendo mucho, mucho frío. Entonces, bueno, ahí se les tiene agüita. Agüita y lo mismo a los pajaritos se les tiene agüita y se les tiene la comida. La que está por ahí gritando es la ardilla. ¿Quién sabe qué es lo que quiere? Vamos a ver. Vamos a retirarnos un poquito. No vamos a estar tan cerca de la ardilla a ver qué es lo que, qué es lo que la ardilla quiere. Guau, me pareció ver el pájaro carpintero. Me pareció ver el pájaro carpintero. Esperé a ver si yo se los puedo mostrar. Es un pájaro grande. Es una belleza. No sé si lo alcanzan a ver. Ay, Dios. Allá va. Allá se fue a la otra planta. No sé si lo alcanzan a ver. Pero allá se le ve su copete rojo. Por ahí está. Es un pájaro carpintero grande porque hay otros más pequeños. Es grande y yo creo que ahí se alcanza a ver un poquito. Y tiene el copete rojo. Y él a veces anda con la esposa porque andan en pareja. Y también vienen unos pequeñitos. Esperé a ver si me puedo acercar. Esperé a ver si me puedo acercar un poquito. Para... Es que no logro verlo bien. Bueno, allá se metió entre... Miren. Ahí voló otra vez. No. No alcancé. Bueno. Ahora sí. Mira el compo ya se está llenando de desperdicios de la cocina. Ahora se le va a venir a echar un poquito de... De movimiento con una pala. Entonces nosotros lo revolvemos. Lo revolvemos con una palita ahí. Y lo vamos arreglando. Bueno. Me despido ahora sí de ustedes. Y antes decirle que por favor... Suscríbase a mi canal. Denle me gusta. Y por favor activen la campanita de notificaciones. Eh... Escribirse al canal. Eso es gratis. No tiene ningún costo. Porque hay gente que piensa que tienen que pagar algo. No, no. Eso es gratis. Bueno. Entonces... Eh... Por favor vean los... Los videos. Porque nos ayudan un montón. Bueno. Que tengan un feliz día. Y bendiciones para todos. Bye, bye.